Chicos, estamos caminando por aquí, nos encontramos a esta hermosura, una tortuguita, está hermosa, mira ahí sacó la cabecita por acá A ver, póngala a caminar Ay, qué hermosa tortuguita Ahí está Se paró, Nelita ¿Qué crees que está pensando la tortuguita? Yo no sé, yo nunca había visto una tortuga por aquí Muy raro, ¿o no? ¿Será porque llovió mucho y se salió de...? No entiendo